Quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un río Cuando menos te lo esperes, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas como un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Yo, yo no me voy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena Esperar, esperar, esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí de la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Yo, yo no me voy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena Y esperar, esperar, esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Pase lo que pase, seguiré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena Y esperar, y esperar, y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Te amo Muchas gracias Gracias